Cuéntame tu historia de vida y tu infancia. Yo me enteré hace poco donde nací, nací en el hospital Evita de Lanús, el 11 de julio de 1995, en el hospital de Minasso Diez, en la misma hora. Mi mamá biológica de Avellaneda conoció a Diego en un par de capitales, ella agramece. Bueno, quedaba embarazada de mí y la pareja que tenía en ese entonces, que era violenta, llevaba la panza para que no naciera y en ese contexto decidió de renunciar. ¿Y cómo fue el momento en que te enteraste todo esto? ¿Cómo fue también la búsqueda de tu identidad? Bueno, me enteré por televisión, mi cuñada estaba viendo la tele, y ahí estaban hablando de la herencia, habían puesto la foto de todos los hijos de Maradona, estaba la foto mía y ahí mi cuñada me llama. Yo, porque estaba por ir entrenada, estaba planchando una llamada. Me llama y me dice que yo era hija de Maradona y yo obviamente pensé que estaba haciendo un chiste. Encima había pasado una semana cuando Diego había fallecido. Entonces yo le corté y como yo le corté, la llamo a mi vieja que estaba en mi casa, le dice que ponga a la televisión que estaban diciendo que yo era hija de Maradona. Mi mamá me llama frente a la tele y ahí veo que estaban mis fotos, no entendíamos nada. Yo no entendía de nada. Yo no... Digo que... O sea, ¿de dónde sacaron eso? Y yo ese día me fui a entrenar en el club. Todo como hago todos los días. Y bueno, ya cuando iba en el tren, me empezaron a llamar periodista. Entonces no sabía qué decirle, yo porque no tenía ni idea. Llegué y mis compañeras todas me preguntaban, ¿soy hija de Maradona? ¿Soy hija de Maradona? Tampoco sabía qué decirle. O sea, tenía un nudo de la panza. Yo me acuerdo que nunca me había pasado de... de tener como el estómago, no me pasaba ni agua. Y volví a mi casa como a la una y media de la madrugada. Y ahí, bueno, encontré a mis viejos. Y bueno, ahí me hablaron. O sea, yo sabía que era adoptada, siempre lo supe. Pero nunca pregunté lo que eran mis orígenes. Ya te digo, no sabía dónde había nacido. No había visto nunca mi partida de nacimiento. Bueno, ahí le pregunté a mis papás. Y mi papá, bueno, me dijo que... Me explicó, porque yo tampoco sabía que se hacía en estas situaciones. Me dijo que, bueno, que tenía la opción de presentarme al juicio de fundación. Pero me explicó, o sea, lo que me iba a pasar a mí con mi vida, digamos. Porque era... No es que yo era hija de una persona más, sino que era Maradona. Entonces ahí me dijo... Me habló de todo lo que era lo mediático. Que mi vida iba a cambiar. Que iba a estar expuesta todo el tiempo. Que bueno, ya mi cara estaba expuesta. Que era muy difícil que yo vuelva a tener una vida relativamente normal. Cuando la tenía. Me habló de que, bueno, de que iba a haber gente mala. Que iba a opinar sin saber. Que iba a tener muchas trabas. Me dijo, por el tema de que era Maradona. Y me dejó decidir a mí. O sea, a mi hijo. Si vos te querés, te presentás. Si no querés, me te presentás. Ellos no... No me... Tipo, no me obligaron, ¿entendés? Me dejaron que yo decida. Y yo le dije que sí. Bueno, daba la relación que yo tenía con Diego. Le dije que sí, que yo quería saber. Y ahí yo empecé a hablar con dos periodistas. Que, bueno, me empezaron a dar datos, documentos, demás. Hasta que pudo llegar a lo que es mi modo biológico. Cuando ellos me dicen nombres de documentos. Mis viejos enseguida me trajeron los papeles de adopción. Me mostraron, yo leí todo. El nombre y el documento cual sería. Y ahí dije, bueno, si no es un chiste. Y después mi abogado. Y mi papá se encargaron de recualitar todo lo que querés. Pruebas. Porque para que un juicio de filiación comience. Hay que presentar pruebas. Porque si no, la justicia te manda a tu caso. Bueno, ellos se encargaron de buscar. De investigar. Y pudieron presentar las pruebas. Y hicieron juicio de filiación. Y tu madre biológica. ¿Va también a colaborar? Sí, ha colaborado, sí. Sí, yo, bueno, tengo relación. Todavía no la vi. Pero sí me pudo contar algunas cosas. Bueno, y ahora, no sé si se comunicaron con vos. Más hijos y hijas de Maradona. Para darte su opinión también para colaborar con todo esto. Y por otro lado, saber si te interesa. Más allá de lo que sea de identidad. Por ejemplo, con herencias que están en juego después de la muerte. Mirá, yo la herencia ya dije que no me interesa. Porque yo, mis viejos me dieron todo. O sea, tengo comodidades. No necesito plata. Digo, tampoco soy millonaria, pero no soy una persona que necesita la plata. O se vuelve loca con la plata. Ese es lo último que pienso. Y creo que hoy en día es el último de los problemas de la plata. Ni pienso en la herencia, ni leo, ni sé lo que hay. No tengo ni idea. Porque no me interesa. Yo... A mí lo que me interesa es eso. Es por ahí el tiempo perdido. Que a eso ya no me lo dan ni toda la plata del mundo. Y después... Y él aguantaba más algo. Sí, yo lo conocí y tuve relación con él. Pero tal vez me faltó el abrazo del papá con su hijo. Esa relación. Y después con... Con lo que es de... Los hermanos, digamos... Los chicos. Sí tengo relación. Eh... No vos todos. Pero bueno, yo ya dije que eso queda... Llevado de... De nosotros. Eh... Después cuando los chicos están en la misma situación que yo. Tengo buena relación con Santiago Bola. No, no. Me contame un poco de vos. Estás jugando en la pelota. Eh... ¿Cómo estuvieras jugando? Estás presente. Y hoy en día cambió mucho a lo que era, no sé. El año pasado. Eh... Y hoy en día pasa mucho por la tele, me parece. Que... Voy a... Me llevan a muchos programas. Eh... Y después tengo la mirada de la gente todo el tiempo. Es... Como que... Hay gente que si bien... Me tira buena onda. Y me... Me gusta cuando me cuentan cosas lindas de Diego. O me mandan. También está la gente que... Que no entiende y no va a entender. Por más que pase lo que pase. Y... Y me insulta. O trata... De hacerme sentir mal. O hacerme... Sentir culpable. Porque yo siento que... Cada chico que... Que sale a reclamar su identidad porque es Maradona. Es porque quiere fama y porque quiere plata. Y no son todos los casos así. Eh... Como yo digo, yo cuando pasó esto era bebé. Como... Yo no tuve... No tuve elegir. Y tampoco elegí... Ser hija de las personas que soy. O sea... Me parece que... Que no... No entiendo el porqué criticar o culpar. Y después, bueno, también me ha pasado que me han culpado a mi mamá. Que como mamá lo voy a culpar yo y no lo hago. Yo... Lo mismo que... Que me pasa que hay gente que me... Que me escribe... ¿Cómo lo vas a querer a Diego si te abandonó? Y como papá lo voy a culpar yo. Y no lo hago. Yo... Perdóné a todos. O sea... Yo sé que Diego... En mi caso puede estar... Puede descansar en paz porque... No le tengo nunca. No, no. No.